La iglesia que teníamos anterior, que se cayó o se botó, ya había dado toda su vida útil. Nos dimos cuenta de que la estructura estaba prácticamente en el aire. Y ya las paredes ya estaban casi prácticamente cayendo al suelo. Y que más que un riesgo para la comunidad, queríamos dejar una especie como de legado, un legado de nuestra generación. Pues lo iniciamos casi solo con la fe en Dios, porque no teníamos mucho dinero. Hemos recurrido a todo, porque el dinero que teníamos es poco y no tenemos recursos. La comunidad ha luchado trabajando, trabajo, trabajo y más trabajo y aportando. No recibimos financiamiento de ningún lado, más que de donantes anónimos, de manos amigas, que siempre están ahí colaborando con nosotros. La actividad en sí que estamos desarrollando es un bazar, un estilo venta de patio. Participamos en alrededor de unas 10, 20 familias por llevar a cabo la construcción de la iglesia. Todo lo que uno puede comprar en la actividad, igual todo eso va para beneficio de la iglesia. Vamos levantando las paredes con esfuerzo de esta comunidad que ha luchado bastante. Ahí están en el patio, ahí andamos de patio en patio, de casa en casa, ¿ves? Donde nos dan, que prestan la casa o prestan el solar. Pongamos a irte a ver que la gloria va a ser allá en el campo, en ese sol, que no se aguanta. Yo fui a la misa el jueves de Santa, ya no voy, no voy, porque ando más de un oído, me duele el oído del sol. Vamos a ver si hayamos personas generosas que nos apoyen, que nos ayuden con el techo, con el piso. Porque es algo que es nuestro, que es de nosotros, que nos va a servir a nosotros y a las futuras generaciones que vendrán católicas. Esperamos la ayuda de todo aquel que quiera, pues aquí lo esperamos por los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.